Y bueno, pues así termina una temporada para los Sounders, una temporada que comenzó de manera increíble y terminó realmente de manera increíble, pero no para bien para el equipo local. Diego, ¿qué opinas? Pues un final que nadie esperaba, ¿no? No solamente los fanáticos que vinieron aquí apoyando al equipo en todo momento, pero ya lo habíamos estado comentando que los Sounders no pasaban por buen momento. Una racha que llevaban seis partidos sin ganar, llegaron a este partido, tuvieron oportunidades, pero les faltó claridad al frente, me parece que los Sounders, a pesar de tener más de 20 tiros a portería, pues no estaba ahí el tino, ¿no? Y Raúl Ruiz Díaz tuvo varias oportunidades, Nico Lodeiro al final, pero me parece que estos Sounders se me desinflaron después de, yo diría, del verano, ¿no? Y poco a poco fueron cayendo un poco en el funcionamiento. Sí, realmente yo creo que esto es un equipo difícil de dirigir cuando las bajas son en diferentes partes del campo, son cuestiones que pues no se pueden predecir, es difícil organizar un equipo. Recordemos que en algún momento el equipo tuvo que jugar con varios muchachos adolescentes, partido que a propósito se ganó contra Austin gracias a Raúl Ruiz Díaz, pero esta fue una temporada que comenzó rompiendo récords de Invictus 13, récord de la MLS, un equipo no perdía un partido, pero terminamos sin ganar y definitivamente el día de hoy pues también fue un reflejo de que el fútbol no es del que juegue mejor, no es del que haga más tiros al arco, es el de que meta más goles. Hoy el equipo de Seattle tuvo por lo menos 21 tiros al arco, Real Salt Lake tuvo cero en los 90 minutos reglamentarios e inclusive en los 30 minutos suplementarios. Y con todo eso Real Salt Lake otra vez hace el milagrito. Sí Jaime, ¿qué le iba a decir? En el papel y lo veníamos diciendo también, Real Salt Lake no se veía favorito ni mucho menos, los Sounders tenían todavía, no solamente jugando en casa, pero tenían ese pedigrí de estar en finales, de hecho el año pasado que pidieron esa MLS Cup Final, pero al final me parece que Real Salt Lake hizo su partido, un David Ochoa tremendo, por cierto, el portero de Real Salt Lake, que les jugó mentalmente desde el minuto uno y vinieron a hacer su partido, a defenderse y sabían que mientras más se alargara el partido, los Sounders se iban a sentir más presionados y al final pues pagaron muy caro. Lo que sí es que los Sounders, como dices, arrancaron muy bien, pero como nos enseña mucho lo que son los play-offs al final, no tiene mucho que ver en la temporada regular, porque este es un torneo totalmente diferente a un partido y mira, en casa se volvió a mostrar que los Sounders esta temporada, la verdad es que no fueron favoritos. Sí, bueno, esperamos, ahora toca pensar en la siguiente temporada, qué se viene, qué jugadores van a estar de regreso, qué jugadores se van a ir, yo estoy seguro que en los próximos días vamos a escuchar noticias acerca de jugadores que tal vez, a pesar de que son muy queridos en el equipo, pues puede que no regresen porque en este momento el equipo necesita reajustarse, necesita volver a ser un equipo sólido, como lo ha sido en las últimas temporadas, este equipo que ha llegado a dos finales de la MLS, que ganó una de esas dos finales y esta vez se fue en seco, se fue demasiado temprano del torneo. Sí, una desgracia para esta generación de jugadores, pero me parece que todavía queda la base ahí, Jaime, y es una nueva oportunidad, en especial para Nicolás Lodero, un ejemplo que se perdió prácticamente toda la temporada, un Jordan Morris que regresó al final, que también se perdió desde el principio prácticamente toda la temporada, en fin, hay jugadores clave que me parece que van a estar aquí el siguiente año, Raúl Ruiz Díaz con esas intenciones de tenerlo aquí, me parece que va a seguir siendo un equipo contendiente, así que pues a todos los fanáticos habrá que esperar, y pues Jaime, hay que por lo menos dar una predicción de quién puede ser el campeón, ya que no son los Sounders. Exactamente, bueno, yo voy a apostarle en este momento, el equipo de Colorado me parece que está haciendo bien las cosas, un equipo que al final de la temporada recuperó muchísimo, y consiguió lo que nadie esperaba, quedar de primero en la conferencia del oeste, por eso le voy a apostar al equipo de Colorado, también sé que Portland está jugando bastante bien últimamente, pero le voy a apostar al equipo de Colorado, por el lado del oeste y por el lado del este, pues voy a decir que Nashville, ¿por qué no? Me lo quitaste, yo decía Nashville de sorpresa, pero creo que de este lado Portland sin duda es el favorito, yo sé que todos los fanáticos no creemos que Portland llegue, pero es un gran equipo, está jugando muy bien, pero me parece que podemos tener un nuevo campeón, que podría ser un equipo nuevo como Nashville, ¿por qué no? Sería bueno verlo, ¿no? Y por qué no, o podría ser también, hablando de un equipo nuevo, el Holanda de la MLS, el equipo del New England Revolution, que ha perdido ya dos finales de la MLS, podría ser esta la tercera, ha tenido una temporada de ensueños, rompiendo récord de puntos, ganando muchos partidos, así de que, ¿por qué no? Cualquier cosa puede pasar, hoy vimos cualquier cosa puede pasar. Claro que sí, Jaime, y solamente terminar para agradecer a la gente, a todos los fanáticos que nos han estado siguiendo toda la temporada, no solamente en Sounders, en acción, en fútbol, en vivo, en redes sociales, es un placer para nosotros siempre traer lo mejor, la información, todo lo que tienes que saber de los Sounders, agradecimiento especial a Gil Ojeda, que anda muriendo desde frío atrás de cámaras, llorando un poquito por la derrota, sin duda, pero igual a toda la gente que hace esto posible, ¿no? Diego. Jaime. Placer trabajar contigo, otra temporada con Diego Arrioja, y por supuesto, como ya lo dijo Diego, con ustedes. Regresamos la próxima temporada, y vamos a volver en Candela otra vez. Gracias. 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 Gracias.